Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finés Valtteri Bottas porque Valtteri Bottas ya está negociando para ser piloto oficial de la escuadra Italo Suiza Alfa Romeo para el año siguiente, o sea la temporada 2022 y bueno, porque como todos sabemos ya todo parece indicado que Bottas ya no será piloto de la escudería Mercedes de cara al año siguiente, o sea la temporada 2022 porque ya se está dando por hecho que será reemplazado por el piloto inglés Josh Russell y bueno, sin más que decir hablemos de aquello Bueno, Valtteri Bottas parece ya conocer que no va a continuar dentro de la escudería Mercedes de cara a la temporada 2022 luego de varias oportunidades de poder luchar por el campeonato mundial de Fórmula 1 El corredor finlandés no consiguió dar con la tecla con un conjunto dominante y siempre ha estado por detrás del inglés Lewis Hamilton que se alzó con cada uno de los campeonatos mundiales desde que el mismo llegó al equipo de la temporada 2017 Bueno, el piloto finlandés trabaja destajo para tener un plan alternativo a la escudería de la estrella para la temporada 2022, campaña bastante importante para todos los equipos porque comenzará una nueva era en la categoría reina del automovilismo mundial con un contundente cambio en las máquinas debido a una nueva reglamentación técnica durante las últimas horas sonaron de manera importante una nueva oportunidad para Valtteri Bottas en la Fórmula 1 y el ha de sustituir a su compatriota Kimi Rikkonen en el equipo Alfa Romeo porque el veterano finlandés parece que abandonará la Fórmula 1 a final de la actual temporada 2021 bueno, fue realmente extraño y en muchos sentidos inexplicable, me pregunto si Kimi no estaba simplemente cansado al final de la carrera es un circuito bastante difícil, las velocidades son muy altas y no fue una de las tardes más frescas creo que Kimi estaba un poco cansado y tuvo un fallo de concentración justo al final de la carrera, la última vuelta, eso fue todo y de nuevo tenemos que protegernos contra esto porque podría haber sido un incidente muy serio eso es lo que dice el periodista finlandés Rikkonen en el mencionado podcast del medio Racing News 365 bueno, creo que Kimi ahora tiene que esforzarse muy duro para rendir al tipo de nivel que alguna vez fue natural para él creo que ahí es probablemente donde está y francamente creo que este es el último año para Kimi y dudo mucho que lo veamos en Fórmula 1 en el futuro creo que probablemente terminará en el WEC o en GTS o posiblemente vuelva a los rallies ha tenido una carrera bastante variada no hay ninguna razón por la que no pueda ir y tener éxito digamos en el WEC, GTS o algo similar bueno, eso añade también este mencionado periodista finlandés bueno, escuché que uno de los sustitutos de Kimi asumiendo que no siga el próximo año podría ser Valtteri Bottas hay varios factores de que sugieren que Valtteri podría terminar allí él habla muy bien y tiene buena presencia Alfa Romeo asumiendo que continúa con el equipo Sauber y creo que el contrato se extenderá en breve necesitaría ese tipo de embajador para la marca Valtteri encaja en esa casilla y con eso termina bueno, al principio yo creí que Callum Eilot podría sustituir a Kimi Reikon en el próximo año en Alfa Romeo pero veo que pero veo que aún le queda algo para en la Fórmula 2 para que para que para que pueda ser ascendido a la Fórmula 1 y bueno así que así que yo al final apostaré a que Valtteri Bottas ocupe el lugar de Kimi Reikon en el equipo ítalo-suizo de cara al año siguiente 2022 y bueno así que espero que se confirme en breve y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto me va a hacer la Fórmula 2 y con esto me va a hacer la Fórmula 2